1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Qué mundo loco! ¡Qué mundo loco! Si por el cielo ves un elefante volar, quítate por si se cae Verás que la cepa y pijama jamás usará y rayas no le faltarán La jirafa lleva la cabeza tan alta que nadie le hablará Nunca temas al perro que ladra, pues perro que ladra no te morderá Desde que el gallo cantando qui, y la gallina poniendo co Se oculta el cuba diciendo cu, el pato dice la pata cua ¡Qué mundo loco! ¡Qué mundo loco! El pavo en diciembre no puede pensar que la mesa estará para navidad El gato jamás con el pez nadará y los ratones perseguirá El cocodrilo todos lo verán llorar, pero ninguno se acercará Caperucita como el lobo se quiere casar y la abuela cantará ¡Qué mundo loco! ¡Qué mundo loco! ¡Sí, sí, sí!